Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Urucoches y hoy vamos a hablar del nuevo Volkswagen Virtus, la nueva actualización del Virtus que vendría a ser el vento más chico, ¿no? Llega desde Brasil en tres niveles de equipamiento, Trendline, Comfortline y Highline y ahora con un motor 1.0 turbo de 95 caballos de potencia y 170 Nm de torque asociado únicamente a una transmisión automática de 6 velocidades. Vamos a verlo. En cuanto a equipamiento, ahora son de serie, faros delanteros LED, instrumental digital, cargador con smartphones por inducción y conexión USB-C. Las otras novedades son climatizador automático Climatronic con panel táctil, sistema multipé a Volkswagen Play con batalla táctil de 10 pulgadas, disponible solo en el nivel Highline. Mientras que ahora los niveles Comfortline Highline suman ACC, ¿qué es ACC? Control de Velocidad Crucero Adaptativo y AEB, que es un Frenado Autónomo de Emergencia. Sin embargo, la mayor novedad es que el motor 1.6 MSI de 110 caballos y 160 Nm es totalmente reemplazado por el 1.0 TSI con 95 caballos y 170 Nm de torque, ahora exclusivamente con una transmisión automática de 6 velocidades. Al igual que antes, llega importado desde la planta brasileña de Anquieta, en São Bernardo do Campo, en 3 niveles de equipamiento, como ya dije, Trenline, Comfortline y Highline, desapareciendo de la oferta de las opciones Trenline, Comfortline y Highline, pero con transmisión manual. En cuanto al tamaño y las dimensiones de este Virtus, mide 4.561 de largo, 1.751 de ancho, 1.476 de alto, mientras que tiene una distancia entre ejes de 2.651. El baúl cuenta con 521 litros de capacidad, un disparate, y el tanque de combustible tiene 52 litros. El despeje al suelo es de 16 cm. En cuanto al baúl, 521 litros me parece excelente, y en cuanto al tanque de combustible 52 litros, me parece muy bueno teniendo en cuenta que es un motor 1.0 turbo, o sea que si bien va a gastar, no va a gastar como gastaban antes los 1.6, o sea que bien en mantener ese tamaño de tanque. En términos de motor, ahora incorpora un conocido motor, ya visto niveles de acceso de Nibus y de T-Cross, un 3 cilindros y 1.0 de cilindrada, capaz de entregar 95 caballos de potencia a 5.000 vueltas y 170 Nm de torque entre las 1.500 y las 4.250 revoluciones. Desde muy abajo entrega un buen par de torque. La transmisión es la automática convertidor de par y 6 velocidades, la más conocida como AQ 160, y Volkswagen de clave una velocidad final de 179 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 10.9 segundos. ¡Correcto! Para ser un sedán 1.0 turbo me parece que está bien, me quedaría, debe estar limitado seguramente la velocidad final, pero quizás llegue un poquito más, no mucho más de eso. Pasando el chasis, lleva en el tren delantero una suspensión independiente tipo McPherson y de eje de torsión en el eje trasero. Los frenos son de discos ventilados adelante y de tambor atrás. Gran error acá. La dirección es de piñón y cremallera con asistencia eléctrica y la tracción delantera. De fábrica se declara un peso de 1.154 kilos, lo cual es un auto, a ver, no es pesado, pesado, pero para un motor 1.0 turbo yo creo que está ahí, va a andar justo. Vamos a ver el equipamiento. La gama del Virtus se divide, como ya dije, en tres opciones, la Trainline, la Comfortline y la Highline. La primera, o sea, la Trainline, ofrece de serie 6 servas, frenos ABS, luces traseras de emergencia, control de inercia del motor, controles electrónicos de estabilidad y de tracción, bloqueo electrónico diferencial, función de secado de discos y pastillas, esto es increíble, sistema de asistencia para el arranque en pendiente, anclajes ISOFIX y top teaser para sillas infantiles, 5 apoyo a cabezas, 4 integrados y uno regulable, 5 circunstancias inerciales de 3 puntas, monitoreo de presión neumático, paque eléctrico de obviamente 4 levantavilos, espejos y bloqueo, alarma, dirección electro asistida, faros delanteros full LED con luces diurnas LED integradas, ópticas traseras LED, sistema multimedia Composition Touch con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, compatible con todos los que ustedes se crean, inclusive Android Auto, Apple CarPlay y MirrorLink, comandos por voz y audio streaming, 4 parlantes, conexión USB-C de recarga traseras, que son 2, cargador inalámbrico para smartphones por inducción, asiento del conductor con regulación de altura, respaldo trasero rebatible 60-40, aire acondicionado manual con salidas de aire para las plazas traseras, tapizados en tela, instrumental digital configurable, digital cockpit con display de 8 pulgadas, espejos retrovisores exteriores con función tilt-down, volante multifunción regulable en altura y profundidad, sensores de estacionamiento traseros, control de velocidad crucero y llantas de aleación de 15 pulgadas en neumáticos con medida 195-65-15. Pasamos al siguiente nivel, el Comfortline, que suma o reemplaza sobre el Trendline, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de distancia mínima, faros antiniebla delanteros halógenos con función de luz de curva, 6 altavoces, volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad, con levas de cambio integradas y llantas de aleación de 16 pulgadas sobre neumáticos 205-55-16. Por último está el nivel Highline, que es el tope de gama y que suma sistema autónomo de frenado de emergencia anticolisión para velocidades de hasta 50 km por hora, sistema de frenado de emergencia post-colisión, frenado de emergencia en maniobra, detector de fatiga del conductor, espejo interno con antincantilamiento automático, sensores de lluvia y luces, sistema de entrada y arranque sin llave, sistema coming and leaving home, aire acondicionado automático, aire acondicionado automático, climatronic con panel táctil y salidas de aire para las plazas traseras, sensores de luz y de lluvia, instrumental digital configurable Active Info Display con display de 10.25 pulgadas, sistema multimedia Volkswagen Play con pantalla táctil de 10, compatible con todo lo que ya dijimos, cámara de retroceso, selector de cambios en cuero, tapizados en cuero sintético bitono, espejos retrovisores estereos plegables eléctricamente con función tilt down, sistema coming and leaving home, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, conocido como Park Pilot y llantas de aleación de 17 pulgadas sobre neumáticos en medida 205.50.17. El último es realmente impresionante. ¿Cuánto cuesta? Ahora te estarás preguntando. Bueno, el Virtus en este momento se encuentra el Trendline 25.700 dólares, el Comfortline 27.700 dólares y el tope de gama, el Highline, cuesta unos 32.000 dólares. Todos con 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. Ahora, veremos los puntos a favor y los puntos en contra y después le voy a dar una opinión. A favor se actualiza a la mecánica de motores de tecnología turbo, ¿no? 1.0 turbo que está bien recibida, no estaba mal, pero a mí me deja gusto a poco. El rediseño varía muy poco, está lindo, la verdad que es llamativo. Uno lo ve y dice, mirá, un Pento. Las mejoras de seguridad ahora con 6 airbags y asistencias a la conducción disponibles en opción, está muy bueno. Obtuvo la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas de Latin Cup y la capacidad del Baúl, bueno, ya lo dije cuando lo mencioné, ¿no? Es enorme. Creo que de lo más amplio que hay en este segmento y todavía se puede rebatir los asientos. Puntos en contra. Como es esperable, las ruedas de auxilio son temporarias, ¿no? O sea, son de medidas más chicas. Creo que, si no me equivoco, esta es de 175, rodó 14. Es bastante poco. O sea, está bien, por lo que estoy pagando, dame un error a titular. Siempre lo digo. La desaparición de la opción con transmisión manual de la gama, para mí es un error enorme. Podés mantenerme este motor, el 1.0 turbo, pero meteme una transmisión manual. En comparación con el 1.6 MSI, este 1.0 tiene 15 caballos menos de potencia, pero lo bueno, lo importante es que suma 5 Nm de torque al vehículo. Lo cual, a ver, tráemelo en versión 1.6. Seguramente se venda también. Pero bueno, ¿compraría uno de estos? No, no compraría uno de estos. No es el estilo de auto que me gusta a mí, realmente. Me parece que quisieron hacer un Virtus más barato, un, perdón, un Vento más barato. Y está caro. Está caro para lo que ofrece el auto, para mí está caro. Hay que empezar a bajar los precios, un poquito, ¿no? Así que nada, gente, bueno, hasta acá. Llegamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de Urucoches. Adiós. Adiós.